Hola lechuguitas, hoy es el día, hoy cumplimos 2 años, hoy hace 2 años que nació Veganeando, que nacieron las lechuguitas, esta comunidad tan bonita que tenemos, que formamos entre todas y bueno, quiero daros las gracias por acompañarme en mi día a día y más este último mes que hemos empezado el vlog diario de Lechubeando y que está yendo muy bien, os estoy súper agradecida, os mando muchos besitos y os quiero recompensar, así que vamos a hacer un sorteo y no es un sorteo cualquiera, vamos a sortear una Optimum 9400 que es la batidora que uso yo en mi día a día, ya la vais viendo en los vídeos, sabéis que estoy enamoradísima de ella porque me encanta, la uso un montón y de hecho antes de tenerla casi no hacía batidos porque me hacía mucho palo porque se me quedaban grumos y tal y con esta es un momento y me hago pues 2 o 3 batidos cada día, ya lo sabéis, de verdad os estoy súper agradecida, espero que me acompañéis muchos, muchos años más y no me subo por las ramas, vamos a pasar a comentaros los pasos que hay que seguir para participar en el sorteo, podéis participar en Facebook y en Instagram o en las dos redes y tendréis doble posibilidad de participar, pero siempre habiendo visto este vídeo, claro. Empezamos con los pasos a seguir para participar en el sorteo, del día 12, o sea hoy mismo viernes, hasta el domingo 28 a las 23.59, luego cerramos y el 29 lunes diremos el ganador o la ganadora del sorteo. Los pasos a seguir en Facebook son 1. Seguirme en mi Facebook veganeando. Paso número 2. Compartir el vídeo desde mi propia publicación, no servirá que lo compartáis desde la publicación de otra persona porque yo no lo voy a ver. Paso número 3. Tenéis que mandar un mail a ayuda.fruci.es con el asunto concurso veganeando y facilitando vuestro nombre y teléfono por si resultáis el ganador o ganadora de la batidora. Paso número 4. Y recomendar el vídeo a dos lechuguitas por si se animan a participar. Bueno, hasta aquí las pautas para participar desde Facebook. Y ahora vamos con los pasos para participar en Instagram. Paso número 1. Seguidme en veganeando. Paso número 2. Hacer un repos de la foto o una captura de pantalla y subirla a vuestro perfil. Paso número 3. No os olvidéis de usar el hashtag veganeando2años para que yo pueda ir viendo quién participa y contaros para el sorteo. Paso número 4. Recomendar el sorteo a dos lechuguitas por si se animan a participar. Paso número 5. Mandar un mail a ayuda.fruci.es con el asunto concurso veganeando y facilitando vuestro nombre y teléfono por si resultáis ser el ganador o ganadora del sorteo. Cuidado porque el sorteo es sólo válido en España y no voy a aceptar cuentas que no sean personales ni públicas. Cuentas de estas que sólo hacen sorteos no van a entrar a participar en el sorteo de la Optimum 9400. Y bueno, dicho esto, espero que os guste y que participéis todas y todos. Y mucha suerte.